¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a nuestro canal y bienvenidos a un nuevo video. Esta vez estamos pues en Call of Duty World Warfare, específicamente en Warzone, normalmente la clase no importa. Esta vez no voy a enseñar clases, no voy a enseñar guías de armas, sino como ya vieron en el título, pues vamos a estar probando... O más bien les voy a estar explicando la mejor configuración para utilizar... ¡Ojo! Lo mato, lo mato, ¡pum! Para utilizar ahorita actualmente en Vanguard y también en Warzone. O sea, esta configuración sirve para ambos, tanto para Call of Duty Vanguard como para Call of Duty Warzone Pacific. Así que bueno, nada más que empiece la partida de saqueo y les voy a enseñar a hacer jumpshot, dropshot y el body hop también, el slide cancel. Así que quédate a ver el video hasta el final para que entiendas mejor las configuraciones, para que sepas cuál es la mejor sensibilidad. La que a mí me ha funcionado desde hace casi un año, año y medio, de hecho llevo jugando con esa sensibilidad bastante. Es una sensibilidad que llevo usando desde hace bastante, bastante tiempo. Y la verdad es que nunca la he cambiado y me ha ido muy bien. Ya lo viste en los gameplays, que por cierto, si aún no has visto el gameplay anterior, te invito a que lo hagas. Es de la mejor clase de la PPSH de Vanguard, es un video muy, muy bueno. Y pues bueno, también veo que a ustedes les ha gustado este regreso que tuvimos del canal. Porque como para los que no sepan, pues me lo hackearon, estuve dos meses inactivo, casi tres meses. Y pues nada, no pude subir contenido, estaba parado, estaba en otro canal secundario. Una cosa muy larga, que también subí un video explicando y comentando acerca de ese tipo de cosas, ¿no? Lo que pasó con el canal. Pero bueno, que me acabo de matar porque no le apreté. Espero que te funcione, déjame en los comentarios si te sirvió. El video también lo quiero hacer con la intención de que vayas aprendiendo conmigo. O sea que tú ya estés en el juego ahorita y tengas el menú de configuraciones abierto para que lo vayas poniendo y vayas haciendo lo mismo que yo. Así que pasamos rápidamente aquí. Tenemos opciones. Primero vamos a centrarnos en el control principalmente. Yo no juego con teclado ni ratón. Si esta configuración te sirve para mando de Xbox One. Esta configuración te sirve para mando de Xbox One y también de PlayStation 4. Así que... Y también si juegas en PS y juegas con mando, créeme que te va a funcionar. Y de hecho hasta mejor que a nosotros en consola. Así que bueno, principalmente configuración de botones de VR. Ok, vamos a ocupar salto de gatillo táctico. ¿Por qué salto de gatillo táctico? ¿Y por qué no alguna otra configuración como la táctica? Bueno, para los que usamos mando normal, mando que no tiene paletas traseras, se nos complica a veces saltar y seguir al objetivo al mismo tiempo, ¿no? Seguir con la mira a la persona porque saltamos con el botón de A. Con esa configuración lo que pasa es que pasamos de saltar con el botón A a saltar con el botón que está arriba del gatillo con el que apuntas. ¿Me entiendes? Se hace con el Xbox One SLB. De todas formas en pantalla te estaré poniendo el nombre de la tecla que tienes que presionar, del mando. Y también ahí tienes el esquema en pantalla. Que por cierto yo creo que voy a hacer la cámara un poquito más para acá para que se pueda ver mejor. Espera. Bueno, desactivo la cámara tantito. No creo que lo... En lo que explico esto no creo que lo usemos mucho. Bueno, así que bueno, ya tienes ahí el esquema en pantalla. También si tú lo estás viendo en tu mando, en tu pantalla de tu Xbox One o de tu PlayStation 4 o de tu PC, pues bueno, te estará apareciendo y lo puedes leer más detalladamente. Así que pasamos de brincar con el botón A a brincar con el botón LB en el caso de Xbox One. En el caso de PlayStation no sé muy bien cuál sea la tecla, pero bueno, es el botón que está arriba del gatillo con el que apuntas. Tú apuntas con el gatillo izquierdo. El botoncito que está arriba es con el que vas a saltar ahora con esta configuración. Y pasas a agacharte con el stick derecho hacia adentro. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora en lugar de pegar o dar cachazos, como comúnmente se viene haciendo con ese stick hacia adentro, presionándolo. Pues ahora vas a pasar a agacharte, tumbarte y deslizarte. Que a continuación vamos a pasar con el tema de slide cancel. Otros dos botones que cambian, pues bueno, ahora el cuerpo a cuerpo, los ataques, los cachazos o los golpes con la culata del arma van a ser con B. Así que no hay pierde, con B lo vas a hacer. Y con A vas a lanzar los stunts, vas a sacar el sensor táctico, vas a tener que jugar de garrita para hacer este tipo de cosas. La verdad es muy cómodo, al principio te va a costar trabajo, pero después te vas a acostumbrar. Una vez teniendo en cuenta la configuración de saltagatillo táctico, que si no sabías que existe, pues bueno, te la acabo de mostrar, te la expliqué de la mejor forma para que lo pudieras entender. En pantalla también te estuve poniendo las teclas y el nombre de la tecla y todo eso, para que también lo entiendas aún mejor. Yo creo que voy a activar mi camarita. Ahora, espera un momento, ahí está. Pues bueno, ahora configuración de sticks predeterminada, no le mueves nada. Invertir eje vertical, ahí le dejas, ¿no? Aquí pasamos a un tema muy importante, que es la zona muerta de entrada mínima del stick. Déjasela en 0.04, ambas, del stick derecho y del stick izquierdo. En zona muerta de entrada máxima déjasela en 0.99, creo que es la predeterminada. No le menees a eso, nada más menea la zona muerta de entrada, tanto de izquierdo como de derecho. Créeme, vas a notar una diferencia, vas a poder seguir mejor a los enemigos, no te va a costar mucho trabajo. Así que después, en sensibilidad horizontal, vamos a pasar con el tema de sensibilidades. Horizontal y vertical, vas a ponerla en 7. Es una sensibilidad no muy alta, pero tampoco muy baja. Es tan nivelada, te vas a acostumbrar muy bien. No creas eso de que entre más sensibilidad, mejor te vas a mover. La verdad es que vas a fallar demasiadas balas. Y si tienes una sensibilidad muy muy baja, como puede ser 5, te va a costar mucho trabajo seguir a los enemigos que brincan o saltan. De hecho, creo que ese es uno de los principales errores por los cuales muchas veces sueles perderlos unos contra unos. ¿Me entiendes? Así que con esto, ya va a ir mucho mejor. Tú déjasela en 7 y vas a notar la diferencia, bro. De hecho, te puedes ir a saqueo un ratito y probar la configuración y tal, y checar, y probar, y todo eso, ¿no? Es obviamente la sensibilidad que yo utilizo, pero los demás ajustes, y te recomiendo que los tengas tal cual yo. En sensibilidad personalizada por Zoom, le vas a dejar el no, porque realmente tienes que estar moviendo uno por una cada sensibilidad de las diferentes miras de Zoom variable. Así que eso déjalo así, ¿no? Y... ¿verdad dónde estaba? Ahí está. Tipo de curva de respuesta. Dejasela en estándar. No te metas en esos temas. Son temas muy complicados de explicar. A lo mejor en algún video me centro únicamente en ese tipo de configuración. La verdad, déjasela en estándar. Es la mejor, es la que todos utilizan, o que la gran mayoría de jugadores de competitivo utilizan, ¿no? Vibración del control, quítasela. La vibración del control quita... ¿Cómo se llama? Precisión. La verdad, se nota bastante. Al principio te vas a sentir el mando muy raro si tú juegas con la vibración, pero quítasela, ¿no? Va a ir mucho mejor. Ayuda de tiro estándar. Es la que, pues, básicamente es más cómoda, porque las demás se sienten como que tiene demasiada ayuda. Y de hecho, no te dejas seguir enemigos tan fácil. Es muy difícil de utilizar. Dejasela en estándar. Aquí, le vas a dejar en mira más cuerpo a cuerpo. Dejar de apoyar al arma al moverse así. Comportamiento mantener. Comportamiento de puntería estable a oprimir. ¿Qué quiere decir esto? Que, si no sabías que existe esta configuración, pues, únicamente con miras de sniper, lo que tienes que hacer es pulsar el stick izquierdo hacia adentro. Para aguantar la respiración, pero nada más una vez. O sea, lo pulsas, haces el click y lo sueltas y ya se va a mantener la respiración solita. No tienes que estar apretando el stick todo el rato. Es para que tampoco se te joda tan rápido. Espera que me cae. Humillado. Humillado. Bueno, seguimos con las configuraciones. Humillado, brother, ¿verdad? Y vamos. Ok, ya vamos aquí, ¿no? En puntería estable. Comportamiento de equipamiento. Le vas a dejar de mantener. Comportamiento de usar, recargar. Ponse la impulsación contextual, bro. Muy importante. Cambio de armas en munición. Dale que sí. Comportamiento de placas del indige. Tú ponle que aplicar todas. Así nada más tienes que apretar una vez Y para meter todas las placas. No dejarle presionado. Únicamente presionas el botoncito de Y. Y solito se empieza a meter todas las placas que te hagan falta. Opciones de deslizamiento. Y ahorita voy a pasar ya en pantalla a cómo hacer el Night Cancel. Porque vamos a necesitar para hacer el Night Cancel. Primero, la configuración que te dije de Santa Gatillo Táctico. Ya teniendo eso, ahora te vas a ir a opciones de deslizamiento. Y le vas a dejar en oprimir. Va a estar en mantener. Tú le pones en oprimir. ¿Qué quiere decir esto? Que únicamente con que presiones... Bueno, vayas corriendo y presiones el stick hacia adentro te vas a deslizar. Sin tener que mantenerlo apretado. Avance automático, ¿no? Sprint Táctico le vas a poner en oprimir una vez al correr. ¿Qué quiere decir eso? Que únicamente vas a empujar el joystick. Bueno, ambos aquí están. Sprint Táctico automático. Sprint Táctico y Sprint Automático. En Sprint Automático le vas a poner en Sprint Táctico Automático. ¿Qué quiere decir esto? Que únicamente empujas el joystick con el que avanzas hacia adelante. Y ya vas a empezar a hacer la animación. Ahorita ya lo voy a mostrar. Y pues bueno. Para aquí das automático, sí. Gráficos. Zona segura. Pues bueno. Le vas a dejar en la zona segura normal. Movimiento de la cámara. Ojo. Esa configuración es nueva. Y tal vez no te hayas dado cuenta. O tal vez no lo estés enterado. Movimiento de la cámara al 100%. Créeme que se menea demasiado. O sea, te explotan granadas cerca. Si da un tambaleo medio raro. La verdad a veces desorienta. Dejas el menor de 50. Desenfoque de movimiento. Tanto de arma como del mundo. Quitáselos bro. Esas porquerías no sirven. Nada más te distraen. Y de hecho no te dejan ver bien a los objetivos cuando te estás dando la vuelta. Así que quításelos. Grano de película desactivado. Desmembramiento y efectos sangrientos. Pues es a gustos. Yo lo tengo en sí. Brillo en 50%. Es lo mejor de brillo que puedes llegar a tener. Y otra configuración que debes de tener desactivada. Si eres de consola, incluso de PC. O si tienes un internet muy muy bueno. Pero demasiado bueno. Debes activarla. Pero en mi caso yo no tengo un internet demasiado potente. Así que yo se lo desactivo. Quítaselo. Steaming bajo demanda. Quítaselo. Quítaselo bro. Porque eso genera mucho lag. Genera. Como que estás descargando las texturas al mismo tiempo que estás jugando. Es una cosa muy extraña de explicar. Pero bueno. Simplemente genera lag de conexión. Así que quítaselo bro. Interfaz. Pues bueno. El filtro del atonismo. Que creo que es lo más importante de esta sección. Déjaselo en debutar a no lo pilla. Se ve muy bonito el juego así. Mezcla de audio. Ponle en impulsar. Aquí tengo los ajustes. No los voy a explicar uno por uno. Porque me voy a tardar demasiado. Así que ahí los tengo. Los tienes en pantalla. El chat de voz está acá. Que creo que ya puedes cambiar. Sí, de hecho ya puedes cambiar. Adaptamos eso. Volumen en grabación de micrófono. Y tal. Eso. Pues bueno. Ya es a gustos. El teclado no me voy a meter porque no tengo. Y pues bueno. A mi cuenta. Así que bueno. Vamos a pasar ahora sí como hacer el slide cancel. En primera. Teniendo todas esas configuraciones ya puestas. Las que mencioné. Es el tagatío táctico. La de comportamiento de deslizamiento en oprimir. Y las del sprint automático. Teniendo esas tres en cuenta. Ahora sí. Vamos a avanzar. Con el stick hacia adentro. Doble clic. Con el stick. O sea. Vamos a apretar. Lo voy a volver a tratar de explicar mejor. Porque me confundí. Vamos a empujar el joystick izquierdo. Con el que avanzas hacia adelante. Ya viste que hace la animación de correr automáticamente. O sea. No. Se cansa obviamente. Pero. Lo haz. Le presionas. Luego empujas. Empujas el joystick hacia adelante. Y va a ser la animación. Ya viste. Lo empujas y la va a hacer. 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 No tienes que estar presionando doble clic. Para hacer el sprint táctico. Únicamente empujas el joystick. Y automáticamente lo va a hacer. ¿No? Ahora sí. Teniendo en cuenta eso. Para hacer el slide cancel. Es. Empujas el joystick hacia adelante. Con el que avanzas. Das doble clic. Con el que te agachas. Das doble clic. Y al final. Te vas a. Te vas a levantar del. Del deslizamiento. Con el botón que brincas. Te viene haciendo. Stick izquierdo hacia adelante. Doble clic. Te levantas. 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 ¿Con cuál botón te vas a levantar? Con el botón de saltar. Vas a estar presionando el botón de saltar. Cada que finalices. El doble clic. ¿Me explico? Lo voy a estar poniendo en pantalla de todas formas. Para que lo entiendas mejor. Es empujas el joystick izquierdo. Pon atención bro. En pantalla. Empujas el joystick izquierdo hacia adelante. Das doble clic con el que te agachas. Y te levantas con el que brincas. Y así vas a estar haciendo el slide cancel. Va a ser tipo así. Tipo así es el slide cancel bro. ¿Ves? Como todo el rato estoy con el sprint táctico automático. Ese es el slide cancel. Por si ninguna persona te lo había explicado de esa forma. Pues bueno. Lo voy a explicar yo. Empujas el joystick. Doble, ves, te agachas, te levantas, doble 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 ves, te agachas, saltas, 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 doble ves, te agachas, saltas. Este tipo así. Ya lo puse también en pantalla. Obviamente los botoncitos que tienes que presionar. Y pues bueno, ya tienes Ahora sí, bien grabado, practica el slide cancel Ya te lo expliqué de una mejor forma Llevamos 13 minutos de grabación Yo creo que este video va a ser un poquito largo Ahora, ¿cómo vas a hacer el dropshot? Pues bueno, ya teniendo la configuración La de saltar ativa táctica, pues únicamente apuntas Dejas presionado el stick hacia adentro Y te agachas, ¿viste? Dejas presionado el stick Derecho hacia adentro Con el que meñas la mira Y pues el dropshot, ¿viste bro? Hace el dropshot Ese es el dropshot ¿Así? Así lo haces Que mi joystick, el izquierdo está un poquito mal Y detecta como que me estoy moviendo Y por eso no lo hace bien, pero bueno Supongo que no te pasará porque tu manto es nuevo o tal Pero es así el dropshot ¿Y qué otra cosa te puedo enseñar? Bueno, el bonito ¿Qué es esto? Es hacer como ese doble salto Pues es básicamente empujar El joystick con el que avanzas hacia adelante Luego saltar Y cuando vayas a dar Cuando termines de dar El primer bote Apretas otra vez el de saltar Así ¿Ya viste? Vas a hacer eso Vas a hacer ese como Doble saltito ¿Ya viste bro? Sí Pero tienes que tener un timing O sea Para que te salga bien Tienes que hacerlo así Es así A veces no me sale Porque también me está fallando un poquito el botón de ahí Pero bueno Ya te expliqué Ya lo puse en pantalla también Como lo vas a estar haciendo Y pues yo creo que aquí vamos a dejar el video Para que no sea muy largo Son 15 minutitos Donde te expliqué De mejor forma las cosas Configuraciones que tal vez no tenías muy claras Configuraciones que tal vez te confundían A lo mejor eres nuevo en esto de Warzone Y querías Pues tener una buena configuración Que te sirva para Ganar unos contra unos Y pues bueno También acá voy a aclarar Que la configuración que tengo De saltar gatillo táctico Te va a ayudar a que puedas estar brincando también En medio de un enfrentamiento Sin tener que despegar la mirilla Del enemigo ¿Me entiendes? Se puede estar así Así como estoy brincando Estoy brincando Y no dejo de mover la mira ¿Me entiendes? No despego el dedo de la mirilla El dedo de la mira no se despega En esa configuración Puedo seguir Puedo disparar para acá Puedo estar brincando De hecho Lo más recomendable es que estés brincando O moviéndote en medio de un enfrentamiento Y nunca quedarte quieto y disparar Nunca hacer esto Siempre que puedas Meneate bro Meneate Por ejemplo Hay un enemigo Meneate Móvete para acá Móvete para acá Hace el slide cancel Al principio te va a costar trabajo Ya te lo dije Pero bueno A lo mejor ya lo tienes practicado De cierta forma Y ya con esto lo terminas de entrenar Así que sin nada más que decir Espero te guste el video Espero lo hayas disfrutado Espero hayas entendido la mejor forma Te lo traté de explicar Lo más claro posible Y pues bueno Vamos a seguir con el contenido a tope En este canal obviamente Vamos a estar activos Ya somos 287 suscriptores Ayúdame a llegar a los 300 Si este video te sirvió bastante Y pues bueno Próximamente Si llegamos a los 1000 suscriptores Y van a venir sorteos Ya lo estaré explicando En un video futuro Y también espero te guste La calidad de audio que manejo La calidad de video que te estoy trayendo Tal vez en este video No metí mucha edición Porque tampoco quería hacer Muchos cortes Para que no te perdieras nada Pero también Estoy explicando las cosas De mejor forma Y a lo mejor me estás entendiendo Más que algunas otras ocasiones Así que sin nada más que decir Me despido Te dejo Que tengas buena noche Aquí son las 12 de la noche ya Y ahí con carrito Y pues bueno Hasta la próxima gente Nos vemos Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!